En las laderas de la noble y culta Villa Republicana de Santa Rosa de Viterbo en el departamento de Boyacá, se levanta imponente e impetuoso el edificio que fuera monasterio de los religiosos de la Compañía de Jesús, quienes en el año de 1972 lo dejaron al cuidado de un administrador hasta el momento en que la Policía Nacional se interesó en la compra de este y en los terrenos circundantes, los cuales cumplían con los requisitos exigidos para la creación y funcionamiento de una escuela de formación de agentes. El 8 de noviembre de 1973, el noviciado del Sagrado Corazón de Jesús hizo entrega a la Policía Nacional de las instalaciones del edificio y sus terrenos. De inmediato el Gobierno Nacional procedió a dictar el decreto número 2441 del 28 de noviembre del mismo año, creando así una escuela de formación de agentes a la que se le dio el nombre de Rafael Reyes, como reconocimiento a este gran patriota que ocupó la primera magistratura de Colombia del año 1904 al año 1909, ilustre hijo de Santa Rosa de Viterbo. El 20 de enero de 1974 la Escuela Rafael Reyes inicia sus labores académicas con el curso 034, conformado por 499 alumnos, siendo su primer director el señor coronel Oscar Gil Klee. A partir de la Ley 62 de 1993 se reestructura la Policía Nacional y se le da vida jurídica como profesión al nivel ejecutivo y por tanto a la formación de patrulleros. El 29 de abril de 1993 la Escuela de Policía Rafael Reyes reestructura la misión y cambia su filosofía para profesionalizar aún más al personal que se forma como policía. Inicia entonces el primer curso para personal del nivel ejecutivo, graduados como patrulleros, el 19 de abril del año 1994, siendo más exigentes tanto en el nivel académico como el perfil de los aspirantes procedentes de los departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Santander. La Escuela de Policía Rafael Reyes ha graduado más de 50.000 uniformados entre auxiliares de policía, auxiliares bachilleres y patrulleros y desde el curso 031 del año 2004 se otorga el título de técnico profesional en servicio de policía, dando vida a las funciones de docencia, investigación y proyección social, así como la misión de la escuela que es la de formar y capacitar integralmente el talento humano de la Policía Nacional de Colombia. Gracias. 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 Gracias.